Hoy de la Subsecretaría de Empleo anunciamos la inscripción para jóvenes desocupados de 18 a 24 años que no hayan terminado los estudios y que no estén trabajando formalmente para que comiencen en el programa Jóvenes, Más y Mejor Trabajo. Esto hace referencia a un convenio que hemos firmado y que habitualmente en los últimos años venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que bueno, venimos a anunciar la inscripción para que los jóvenes de nuestra ciudad, en este caso 300 jóvenes, se puedan inscribir. Las inscripciones se van a realizar en la Oficina de Empleo de Anfunes 292, Esquina Cabrera, de lunes a viernes de 8 y media a 6 y media de la tarde. Los requisitos que deben traer los jóvenes son fotocopia de documento, certificación negativa de ANSES y constancia de CUI. Los jóvenes al inscribirse en el programa tienen que hacer un taller que es obligatorio, e introductorio para todos. Estos talleres se dictan en diferentes comisiones de la ciudad, van a haber 10 comisiones y se dictan a la mañana, a la tarde y a la noche. Los chicos eligen de acuerdo a su disponibilidad horaria y a la cercanía del lugar porque se dictan diferentes vecinales. Después de este taller, que ahora dura 4 meses, desde la inscripción, que va a empezar en la segunda quincena de agosto, tienen la posibilidad de hacer cursos de capacitación y pasantías laborales. ¿No hay un requisito mínimo de escolarización previa? No. Incluso el programa está destinado a jóvenes que tengan el secundario incompleto. ¿Qué remuneración van a recibir estos jóvenes? La beca es de 450 pesos desde el momento que empiezan a hacer el taller. Siempre que estén haciendo una actividad, los chicos cobran una beca y bueno, desde la segunda quincena comenzarían los talleres. Por eso ahora estamos con las inscripciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!